Ana, ¿cómo fueron los resultados de esta campaña de vacunación canina? Hemos llegado a la meta cumplida de los 2.200 canes, incluso un poco más porque siempre tenemos ahí, pero hemos llegado a la meta tanto el día sábado, que hemos trabajado hasta las 6 de la tarde, y ayer que culminamos a las 2 de la tarde. El último punto fijo que se cerró fue aquí el del hospital, que ha sido el que ha vacunado más. ¿Se ha cumplido la meta al 100%? Sí, se ha cumplido la meta al 100%, aún todavía tenemos el post-Bancam, en la cual ya nosotros salimos a algunos puntos fijos en los cuales no se entra de repente dentro de la campaña de sábado y domingo, pero sí ya hemos llegado a la meta general. Ana, sobre este punto que has tocado, ¿en qué lugares quizás no se ha ido en esta campaña Bancan? Bueno, tenemos ciertos lugares como, por ejemplo, la parte del cementerio que tiene canes, ahí cierta parte de repente de la Panamericana, en el cruce, que son zonas que de repente lo dejamos para el post y ya lo hacemos netamente nosotros como unidad. Claro, aquí estamos viendo el vacunómetro. Sí, como pueden ver, se ha llegado a la meta del 100%. Ahora, después de vacunar a los canes en esta campaña, ¿cuál es la recomendación que se le daría a los que somos propietarios de cada una de estas mascotas? Bueno, si bien es cierto, la campaña de vacunación Bancan ha sido a nivel nacional, tanto 26 y 27, no solamente hemos vacunado nosotros, sino todos. Aquellos que todavía no hayan vacunado a sus mascotas puedan de repente venir aquí al hospital, todavía tenemos dosis de vacunas para que puedan vacunar a sus mascotas. Y bueno, los centros médicos veterinarios también tienen, ¿no? Nosotros damos la vacuna totalmente gratuita y bueno, aún todavía pueden venir para vacunar a sus mascotas. ¿Sería preocupado un poco a la población este caso que ha sucedido en Arequipa de esta mujer que fue mordida por un perro y después resultó con rabia humana? Sí, creo que las personas se han alarmado al ver este caso. Nosotros no tenemos rabia en la jurisdicción, pero igual estamos vigilantes porque este silencio epidemiológico hace mucho que pensar. Ahora, con el fenómeno del niño, tenemos que estar muy alertas también ante eso, ¿no? Una de las recomendaciones porque se ha repartido una alerta epidemiológica a nivel de la región, en la cual nos da a conocernos la situación actual en la cual nos encontramos. Y es cierto, no tenemos los casos netamente nosotros de la región como casos de rabia en canes ni tampoco rabia humana, pero es por eso que se toman las acciones de la campaña de vacunación canina. ¡Gracias!